No, obviamente que sabíamos que iba a ser un poco difícil, pero gracias a Dios pudimos convertir rápido los goles. Eso nos dio la tranquilidad para poder manejar el partido después. Entendieron muy bien lo que quería también Pablo Cabanillas, Álvaro. Sí, obviamente, él es el que hace el trabajo y nosotros también lo plasmamos dentro de la cancha. Ahora recuperamos la identidad del Tigre, así que esperemos seguir por el mismo camino. Álvaro, ¿hace un reencuentro con la gente, con la hinchada que los ha despedido entre aplausos? Sí, 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 obviamente. La anterior vez creo que, obviamente, después de la derrota vinieron y nos gritaron cosas, pero eso es normal. Es normal de un equipo grande, tenés que siempre proponer y ahora, gracias a Dios, están apoyándonos otra vez. Ahora están a seis puntos, ¿no? Ahí en la tabla de diferencia. Sí, sí. Ese era el primer objetivo, mantenerse en la punta, hacer respetar la localía. Y ahora vamos a ir también a Montero a buscar las tres unidades. Álvaro, ¿tú le respalda el trabajo de Pablo Cabanillas? Sí, sí, obviamente. Es un señor que está bastante tiempo en el club, entiende bien el club del boliviano. Y hoy ya se notó, ¿no? Se notó porque hicimos todo lo que él nos enseñó durante la semana y se ha vinido a ver las cosas, ¿no? Gracias. 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 Gracias.